¿Qué pasa con nosotros? A veces nos damos cuenta porque la persona nos llama y uno pasa por ahí, no la miró, no la vio y la persona nos dice, mira Pablo, no me había dado cuenta que estabas ahí. A veces nos damos cuenta al rato como que yo conozco a esa persona y uno se da vuelta y va y habla con esa persona y la saluda. A veces, tiempo después, una persona me dice, mira, tú y yo estábamos en el mismo lugar y me pasaste por el lado y ni me saludaste. Y uno se siente mal, ¿verdad? Porque le hizo el desaire a la persona y la cantidad de personas que nos pasan por el lado y nosotros no vemos es increíble. Sin embargo, hay personas que nosotros hemos aprendido a no ver. Y no solamente hemos aprendido a no ver, sino que le enseñamos a nuestros hijos e hijas a que no las miren, a que no las vean. No me creen, piénselo bien. Cuando usted le pasa por el lado a una persona que está en la calle, borracha, drogada, maloliente, una de estas personas que a veces hasta duerme en la calle, ¿verdad que usted no la mira a la cara? ¿Verdad que usted no la mira a los ojos? Y si nuestros hijos se le quedan mirando, ¿qué usted le dice? ¿Qué usted le dice? No la mires, no te le quedes mirando. Porque hemos aprendido a no ver a la gente enferma. Otra gente que son invisibles para la sociedad son los empleados. ¿Cuántas veces usted nota a los empleados de limpieza en un edificio? Si usted va a un edificio de gobierno, ¿cuántas veces usted nota al empleado de limpieza? ¿Cuántas veces usted saluda a esa persona por su nombre? ¿Verdad que la ignoramos? Cuando nos quedamos en un hotel, pasa una persona, el Bell Boy o la Mucama, y ni la saludamos. Porque nos hemos acostumbrado a que esas personas están ahí para darnos servicio. Y ni la miramos. No le prestamos atención. Y de manera particular, hemos aprendido a no prestarle atención a las mujeres y a los niños. La niñez tiende a ser invisible. Las mujeres tienden a ser invisibles en la sociedad. La sociedad menosprecia a la mujer. Y la sociedad menosprecia a los niños. Yo conozco familias que le han dicho a sus hijas. Usted no va a estudiar. La poca platica que hay aquí, la vamos a utilizar para que estudie el varón. Usted busque con quién casarse. Usted conoce personas así. A veces llega una mujer que a claras luces ha sido abusada, golpeada, maltratada. ¿Y qué le dice la sociedad? Quédese calladita. Porque si no la golpean, no la quieren. Y usted me dirá, pero los hombres miran a las mujeres. Pero una cosa es mirar y otra cosa es ver. La sociedad machista le enseña a los hombres a mirar a las mujeres. Pero no a los ojos. No a conocer su nombre. Sino a decirle grosería y cosas feas. Ayer paseábamos. Y andaba yo con unos buenos hermanos. Y cuando estamos cerca ahí del malecón, yo veo una joven que empieza casi a correr. A caminar rápido. Me llamó la atención. Y cuando veo, habían dos hombres detrás de ella, gritándole cosas feas. Gritándole asquerosidades. Y usted sabe lo humillante que es para una mujer. Que un extraño le diga cosas sexuales, feas, insinuaciones. La está tratando como si fuera una cosa. Y no como si fuera una persona. Es triste que muchas mujeres sienten que los hombres ven su cuerpo, pero no la ven a ellas. Y le voy a decir con tristeza que hasta en la iglesia esto ocurre. Hasta en la iglesia hay mujeres que se sienten marginadas, que se sienten invisibilizadas, que nadie las ve como si no tuvieran importancia. y hay iglesias que sistemáticamente ignoran a la mujer. Pero Jesús es distinto. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es distinto. Jesús nunca vio a una mujer con morbo. Jesús nunca le dijo una grosería a una mujer. Jesús nunca humilló a una mujer diciéndole cosas impublicables. Jesús prestaba atención a la gente y a una de las personas más pequeñas e insignificantes de la sociedad él las notaba. El pastor hace unos minutos habló de un texto hermoso cuando Jesús dijo dejen que los niños vengan a mí. Dejen que los niños y las niñas vengan a mí porque el reino de Dios les pertenece. De ellos es el reino de Dios. De aquellos que son como niños. Pero si usted lee el texto Jesús dice eso porque los discípulos estaban reprendiendo a los niños. Y esa no es la misma palabra que usamos para hablar de echar fuera un demonio. Es la misma palabra. Y Jesús tiene que corregir lo que hicieron los discípulos como diciendo ustedes pequeños demonios aléjense de Jesús que no son importantes pero Jesús los corrige y le dice si son importantes tan importantes que el reino de los cielos es para ellos y los que son para ellos. Porque Jesús ve a la persona que nadie ve. Jesús ve a la persona que nadie ve. Jesús ve a la persona que nadie ve. y les tengo un texto bíblico sobre eso. Lucas capítulo 13 versículos del 10 al 11 nos dice que enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. la sinagoga era el templo donde en una ciudad se reunía a la gente a adorar. El templo grande estaba en Jerusalén pero en las distintas comunidades habían estas casas en hebreo le dicen la casa de la congregación Beth Hakeneset y ahí se reunía la gente y en ese lugar de reunión que se llama sinagoga se hacía el culto semanal pero también operaba una escuela que se llamaba la yeshiva y también se hacían reuniones de pueblo y cuando el pueblo se tenía que reunir para hablar de algo ahí se reunían ahí se celebraban los matrimonios ahí se celebraban también los juicios la sinagoga era un lugar importantísimo en la vida de las comunidades judías y Jesús entra a una sinagoga y dice la palabra que entra el día del culto judío que era el sábado el día de descanso el día de reposo ese día no se puede trabajar se pueden hacer muy poquitas tareas pero no se podía trabajar porque era el día que se dedicaba a la adoración y Jesús entra a la sinagoga y él ve a una mujer encorvada y usted dirá bueno la vio porque estaba sentada ahí pues mire que no Jesús la vio a pesar de que ella no estaba sentada en las primeras bancas en la sinagoga las mujeres no se sentaban con los hombres los primeros asientos todos eran nada más para los hombres y después había una verja de madera y detrás de esa verja de madera era que se sentaban las mujeres y Jesús ve a esa mujer que está allá en la parte de atrás encorvada con un problema de la espalda no sabemos si era escoliosis o espina bífida o estenosis no sabemos si tenía discos herniados pero estaba encorvada y no se podía mover encorvada y no se podía mover de acuerdo al pensamiento de los fariseos esa mujer estaba así porque o sus padres pecaron o ella pecó y estaba pasando una maldición y los fariseos pensaban si tiene esa enfermedad algo malo hizo y si hizo algo malo pues bueno que le pase que tenga esa enfermedad y allá estaba aquella mujer en la parte de atrás de ese lugar de adoración detrás de aquella verja de balaustres pero estando allí Jesús la vio Jesús la vio Jesús la vio dice el texto que su enfermedad era gravísima llevaba 18 años con ese espíritu de enfermedad andaba encorvada nadie de ninguna manera la había podido enderezar entonces Jesús la llama y usted se puede imaginar el escándalo que se formó cuando Jesús la llama para que salga de detrás de esa verjita y que se acerque a donde nada más se podían sentar los hombres y le dice mujer eres libre de tu enfermedad y aquí yo le voy a decir algo y es que este texto esta traducción no está correcta esta traducción no dice todo lo que dice la Biblia la Biblia no fue escrita en español el Antiguo Testamento fue escrito en un idioma llamado hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en un idioma llamado griego y no el griego que se habla hoy en Grecia sino griego antiguo Jesús no le dice a las mujeres eres libre usando la palabra libertad sino que Jesús usa el verbo desatar apoluo desatar y lo que el texto griego dice mujer quedas desatada de tu enfermedad quedas desatada de tu enfermedad con esto Jesús está diciendo que la enfermedad era como una serie de ataduras que agarraban a esa persona e impedían que llegara a su pleno potencial como ser humano que disfrutara la vida no podía porque estaba atada que fuera completamente libre no podía porque estaba atada y Jesús usa este verbo y le dice quedas desatada quedas desatada quedas desatada y por qué la desata para que pueda hacer lo que no podía hacer antes ella no se podía levantar ahora se va a poder levantar porque cuando Dios te desata puedes hacer en el nombre de Jesús lo que no podías hacer antes de conocer a Jesús la persona que tiene un problema de adicción cuando queda desatada puede dejar las drogas ilegales la persona que tiene problemas con el alcohol y no puede dejar de tomar cuando queda desatada no vuelve a tocar una botella la persona que vive de cigarro en cigarro y no puede dejar ese vicio cuando queda desatada no vuelve a tocar el tabaco la persona que vive siempre buscando sexo y sexo y sexo no importa con quién y con esa adicción al sexo cuando Cristo la desata queda libre de esa maldad cuando Dios te desata cuando Cristo te desata cuando Jesús te desata puedes hacer las cosas que no podías hacer antes y quedas libre en el nombre de Jesús libre en el nombre de Jesús libre en el nombre de Jesús y qué lindo eso y lo que uno espera es que ante ese milagro que ocurre inmediatamente después que Jesús le dice a la mujer quedas libre él le impone las manos ella se endereza empieza a glorificar a Dios todo el mundo la conocía todo el mundo sabía que ella llevaba 18 años enferma en vez de la gente dar gloria a Dios salió un aburrido que era el principal de la sinagoga el encargado de ese lugar como si fuera hoy el pastor o el sacerdote de un lugar religioso y en vez de dar gloria a Dios qué hace ese hombre reacciona mal reacciona mal porque él no creía que Jesús era un rabino o sea usted no tiene credenciales para ministrar aquí el hombre reacciona mal porque Jesús había violado el orden que la mujer se tenía que quedar allá y la mandó a llamar el hombre se indignó porque Jesús había bendecido a una mujer en vez de bendecir a un hombre el hombre se indignó porque él pensaba que si esa mujer estaba enferma era porque Dios la había castigado y ella tenía que llevar esa cruz esa enfermedad el resto de su vida el hombre se indignó porque el sábado se supone que nada más fuera culto y Jesús estaba sanando gente y él decía sanan los médicos así que este señor está trabajando el sábado el hombre se enoja y mire lo que dice el texto vea lo que dice el versículo 14 él se enoja con Jesús pero no le habla a Jesús le habla a la gente que estaba en la sinagoga para humillar a Jesús pero el principal de la sinagoga enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo dijo a la gente dijo a la gente no a Jesús si yo tengo una molestia con usted con quien la debo hablar con usted usted se imagina que usted tenga una diferencia con un hermano de la iglesia y el hermano de la iglesia pida al pastor el micrófono y venga aquí frente a todo el mundo y diga algo en contra suya cuando se hace eso es con que propósito humillar este hombre que era el principal el religioso principal el que tenía todos los títulos y el que tenía todos los trapos puestos verdad porque los religiosos le gusta andar con mucha cosa mucha tela y mucho objeto él ignoró a la mujer y ahora ignora a Jesús y no le habla a Jesús sino que le habla a la multitud y le dice hay seis días en los que se puede trabajar para ser sanado vengan esos días pero no para el día de reposo y él el regaño que él le da a Jesús la crítica a Jesús la presenta como si fuera una enseñanza al pueblo el que quiera ser sanado venga cualquier día menos el sábado pero Jesús tiene autoridad ¿cuántos dicen amén? Jesús tiene poder ¿cuántos dicen amén? y Jesús siempre nos va a decir lo correcto Jesús siempre nos va a llevar al bien Jesús siempre nos va a llevar a la bendición y Jesús siempre va a decir la verdad pero a veces la verdad duele y Jesús le responde a ese hombre que le ha faltado el respeto y no lo hace hablándole a la multitud le habla a él y mire qué palabra más dura dice Jesús entonces el Señor versículo 15 le respondió y dijo hipócrita la palabra hipócrita viene del mundo de la actuación quiere decir que está debajo de una careta porque en el teatro griego los actores usaban una careta y vea que dije actores y no actrices porque no se permitía que las mujeres actuaran así que si había un personaje de una mujer lo hacía un hombre con una careta de mujer el hipócrite es el que está debajo de la careta y Jesús le dice hipócrita le dice tú no eres un siervo de Dios tú lo que tienes es la careta de un siervo de Dios qué palabra dura qué palabra dura Jesús usa una palabra durísima para decir tú enseñas lo que no vives y vives lo que no enseña y mire el análisis que hace Jesús porque Jesús le dice hipócrita a este hombre él dice cada uno de vosotros cualquiera de nosotros no desata en el día de reposo a su buey o a su asno y lo lleva a beber pues claro que sí si usted tenía un animalito usted no iba a decir bueno es el día de reposo muérete de sed hoy verdad que no y Jesús entonces le dice esta hija de Abraham estaba atada por Satanás por 18 años no era digno no era lo correcto desatarla o sea que a tu buey lo puedes llevar lo puedes desatar para que tome agua al asno al burrito lo puedes desatar para que tome agua pero cuando Dios desata a esta mujer tú te quejas ese hombre no tuvo palabras de respuesta para Jesús porque cuando Jesús habla es definitivo Jesús tiene la última palabra sobre tu vida la palabra sobre tu vida no la tiene la gente que te odia la palabra sobre tu vida no la tiene la gente que te ha hecho daño la última palabra sobre tu vida no la tiene la gente que te ha dicho toda la vida que eres invisible y que no vales la palabra definitiva sobre tu vida la tiene Dios y Dios dice te amo Dios dice quedas libre Dios dice te quiero salvar, te quiero bendecir, te quiero transformar, Dios dice yo quiero que tengas un encuentro conmigo y que vivas la vida a plenitud, Dios quiere para nosotros salud, Dios quiere para nosotros paz, Dios quiere la salud del alma, del cuerpo y del espíritu, Dios quiere, Dios quiere, Dios quiere bendecirte. Todo el mundo quedó maravillado ante lo que hizo Jesús, pero los enemigos de Jesús se molestaron y siguieron tramando para llevarle a una cruz, pensando que así le iban a destruir y sin saber que la cruz iba a ser la más grande victoria de Jesús. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús, yo les voy a hablar ahora con el corazón, con el corazón. Todos los seres humanos, toda persona en algún momento se ha sentido humillada, se ha sentido menospreciada, se ha sentido que la gente le dice tú no vales, tu vida no tiene valor. Algunos de nosotros hasta nos criamos en familia que nos dijeron eso, tú no sirves para nada, tú jamás vas a hacer nada en la vida, tú no tienes valor, tú no vales nada, tú no sirves. Algunos de nosotros hemos sido golpeados emocionalmente, pero hay algunas personas aquí presentes hoy que recibieron golpes físicos. Aún hay mujeres y hombres también que fueron víctimas de violencia sexual, sobre todo cuando niños. Yo he conocido hombres que a los 50, 60 años todavía recuerdan con este dolor horrible cuando alguien, casi siempre un familiar, abusó de ellos en la niñez. Y cuando uno se cría así, uno piensa que uno es invisible, y uno dice nadie me ama, a mí nadie me puede amar, y uno lleva esos golpes adentro y dice yo no le importo a nadie. Y uno piensa si yo me muero mañana, nadie, nadie me va a extrañar porque mi vida no tiene valor. Pero Dios me ha traído aquí, en esta mañana, con un mensaje importante. Cierre sus ojos un minutito, y lo que le voy a decir viene de parte de Dios, lo que le voy a decir viene de parte de Dios, es que Dios te ve. Dios te ve. Dios te ve. Tú eres importante para Dios. Entre la multitud, Dios te ve. Dios te ve. Dios te ve. Mujer, Dios te ve. Joven, Dios te ve. Anciano, anciana, Dios te ve. Si tú tienes un impedimento físico, Dios te ve. Si tú tienes una enfermedad emocional, Dios te ve. Si tú tienes una enfermedad física, Dios te ve. Y te dice hoy, en el nombre de Jesús, que quedas desatado, quedas libre, quedas libre, quedas libre. Porque el que te desata es el que tiene poder. En este momento, Jesús está desatándote. No te vuelvas a amarrar con las ataduras viejas. Hay personas que escuchan este mensaje y lo resisten. Y cuando tú le dices, Dios te ama, dicen, pero a mí no. Y cuando tú le dices, Dios quiere bendecirte, dice, Dios bendice a otras personas, pero a mí no. Y se resisten, pero te pido en el nombre de Jesús, que abandones la resistencia. Dios te quiere abrazar. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere sanar. Hoy, Jesús te está diciendo, yo te veo. Yo te veo completamente. Sé tus pecados y te perdono. Sé tu dolor y te consuelo. Sé tus sueños y quiero bendecirte para que los alcances. Y sé tu potencial. Dios conoce tu potencial. Dios sabe todo lo que Él desea hacer contigo. Y Dios tiene planes para tu vida. Y si algún día separa a alguien, un familiar o un religioso, o separa una persona con autoridad, como un maestro, y te dice que tú jamás vas a lograr nada en la vida, no le creas. Si vas a creerle a alguien, cree al que tiene la última palabra, cree al que tiene la última palabra, creele al que tiene la última palabra, y Él te está diciendo hoy que eres libre, eres libre, eres libre, eres libre, eres libre, en el nombre de Jesús. Dios, con los ojos cerrados en este momento, yo le voy a pedir que usted considere una pregunta. ¿Dios te ha hablado en esta mañana? ¿Te ha hablado Dios en esta mañana? ¿Has sentido la voz de Dios que está sanando, que está tocando, que está bendiciendo, que está restaurando? Hoy, esa voz que tú escuchas, que está grabada en tu mente desde tu niñez, diciéndote que tú no vales nada y que tú no sirves, hoy queda cancelada por la voz de Jesús que dice que eres libre. Hoy, el Espíritu Santo está operando, está haciendo obras, está sacándolas, las está cancelando, las está cancelando, y te dice que eres libre, quédate desatado, eres libre, quédate desatado, eres libre, quédate desatado, en el nombre de Jesús. Gracias. 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 Gracias.